La noche anterior fue uno de los peores momentos en la vida de Mariluz Obregón, quien buscaba regresar a su casa con el fin de compartir con su familia y descansar, luego de un día muy extenuante, cuando se encuentra con la imagen donde todo lo que habían conseguido con tanto sacrificio era consumido por las llamas. Pues, muy buenos días, en el momento nosotros no estábamos en casa, hacían 10 minutos que habíamos sacado de salir a unas diligencias personales, en ese momento dejamos los niños afuera, donde una vecina, y cuando fuimos por los niños y regresamos, en menos de media hora, sucede que ya estaba el incendio y nos fue imposible sacar cualquier cosa que nos pudiera servir, cualquier cosa que fuera útil. Pues, para nosotros fue una sorpresa, porque no sabemos la verdad de dónde se originó ese incendio, no sabemos nada. La afectada manifestó que debido a la pérdida total de los enseres de su casa por el incendio ocurrido, tanto ella como sus familiares le tocó trasladarse a casas de familiares. ¿Qué están todos? Bueno, están divididos. Mis hermanos duermen en un lugar, mi mamá y los niños en otra casa. La noche se pasó horrible, horrible porque no hay colchones, no hay camas donde dormir. De antemano, pues se le pide a la gente, a alguien que nos quiera colaborar, ayudar, para que los niños y mi mamá puedan tener un mejor hogar, a mis amistades que tanto me conocen. Cualquier persona que quiera colaborar, se les agradecería de corazón, porque esto solo lo siente uno, que pues de todas maneras es la familia de uno y sabemos por lo que estamos pasando. Las dos familias hoy solo buscan poder contar con la ayuda del gobierno distrital para de alguna manera poder comenzar a recuperar de a poco lo que en un abrir y cerrar de ojos perdieron.